se cumplen. Desenmascarar a los periodistas doble cara, ¿verdad? Sí, claro. A los periodistas que viven inventando cosas. Esos periodistas se van a desenmascarar aquí en este momento. Vamos ahora al tema de Yerjala Antigua. Vamos a ver. Sí. Gracias Amado. Gracias, Fulvia, a todo el equipo de producción. A propósito de lo que tú mencionas, el aguacate, una comunidad rural de San Francisco de Macorís. Vaya el saludo para toda mi gente del aguacate, el cercado, las Guasumas, la parte norte de San Francisco de Macorís, de donde yo soy oriundo. La idea del aguacate era porque había mucho aguacate. Había una hilera de aguacates en la calle cuando estaba deshabitada. Entonces, las personas de otras comunidades iban a ese lugar a recoger aguacate y de ahí se levanta. Se identifica ese sector. ¿Dónde están los aguacates? Ajá. En el aguacate. ¿Dónde están los aguacates? Y la gente terminó identificándolo. Con ese saludo, Yerjala, le damos un saludo a toda la gente que estuvimos juntos esta semana en la provincia entera que ven el programa. Visité algunos campos de Castillo que hay cable y ven el programa y nos mandan saludos a todos. Y hay un campo que es el cruce de Maguá que quieren el cable, que quieren que Telenor le lleve el cable. Ya lo tramite ahí con la producción. Por favor, que le pongan el cable para ellos ver los programas de Telenor. Hay que ir para allá a ponerle cable a toda nuestra gente de Castillo. Bien. Miren, señores, con relación a la campaña política, es obligatorio tratar este tema de la campaña política. Lamentablemente, porque es lo que está en la palestra ahora mismo, tanto el COVID como esto y la situación del racismo en Estados Unidos, son los tres temas puntuales en el mundo entero, ¿verdad? Pero la República Dominicana, específicamente, el COVID y las elecciones por la cercanía en la que estamos de ella. El discurso político ha aumentado de nivel, pero de nivel de agresión. Si ustedes pueden escuchar las declaraciones ayer de Leonel Fernández, me sorprendió mucho escuchar a Leonel Fernández dirigirse de manera tan personal frente al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, donde él lo acusa de que no puede ni siquiera expresar una idea. Y vi que entonces que el discurso se está cambiando de rumbo y se está poniendo mucho más agresivo. Vi ahí una respuesta de Gonzalo Castillo al PRM, donde él está acusando al PRM de querer impedir que él lleve ayudas a la gente. Y vi la respuesta correcta del PRM a Gonzalo Castillo. Todos tienen un poquitico de verdad en lo que dicen. Ahora lo que me preocupa es el tono. Atención, eso es lo que me preocupa, el tono de agresividad que se está llevando en el discurso. Y yo no quiero que volvamos a la época de 1996. Atención a los PRDistas y a los PRMistas que enarbolan a José Francisco Peña Gómez. Yo no quisiera que se repite en la República Dominicana lo que pasó allá atrás con José Francisco Peña Gómez. Que cuando no pudieron minimizarlo con el discurso, con las ideas, con las propuestas, entonces lo minimizaron en lo personal. ¿Es un error? Sí. Sí. Lo minimizaron en lo personal. Lo acusaron de brujo. Lo acusaron de haitiano. Lo acusaron de todas las cosas habidas y por haber. acusaron a José Francisco Peña Gómez para bloquearle el camino a la presidencia frente a un pueblo inculto como es la República Dominicana y como era en aquel entonces y aún lo sigue siendo. Por lo que se deja engañar fácilmente de cualquiera. Bueno, se deja engañar de Pedro Botello. Imagínense ustedes. Entonces, el discurso está subiendo de nivel y se está tornando agresivo. es natural porque estamos llegando a la recta final de las elecciones pero eso es peligroso. Yo quisiera pedirle a los diferentes partidos que traten de llevar su discurso en función de propuestas de ideas no en el plano personal. Me preocupó mucho ver al expresidente Leónel Fernando un tipo tan brillante un tipo con un excelente discurso un tipo con mucha herramienta para defender su punto de vista para hablar de sus propuestas sin tener que aludir a lo personal de ningún otro candidato y realmente esa parte que la vi ayer me preocupó mucho cosa que yo tengo que felicitar a Luis Abinader que no la ha hecho nunca. Sus seguidores sí pero Luis Abinader yo nunca lo he escuchado con un discurso agresivo agrediendo a lo personal a ninguna persona. Así que esa parte me preocupa y ojalá que no siga pasando en el futuro. A propósito de esto que está sucediendo en la República Dominicana de la campaña electoral yo quiero llamar la atención y preguntarme ¿qué le está pasando a los comunicadores de larga trayectoria de la República Dominicana? ¿qué le está pasando a propósito de la campaña política y de las elecciones? ¿qué le está pasando a Marino Zapete? Mucha gente se va a molestar y los reto a que me desmientan. ¿qué le está pasando a Uchi Lora? ¿pero qué le está pasando a Altagracia Salazar? A la única que yo saco de ese grupo es a Edith Feble que sí está dando en la diana que lo que dice lo prueba correcto. Yo quiero este tweet de Uchi Lora del 14 de marzo que yo lo guardé porque me pareció preocupante dije ¿pero qué es esto? ¿pero esto no es Uchi Lora? Uchi Lora me van a permitir retirarme la mascarilla porque me estoy Uchi Lora en ese tweet del 14 de marzo dice hay una acción que parece coordinada para meterle miedo a la gente quizás buscan producir un efecto de abstención no le hagan el juego repitiendo falacias me preocupó este tweet de Uchi Lora porque se refería al COVID y yo decía pero me preocupa esto de Uchi que él sabiendo lo que está sucediendo a nivel mundial en ese entonces con cientos de miles de muertos ya porque eso fue el 14 de marzo ¿cómo va a ser que Uchi esté jugando con esta información? fíjense ustedes que en Brasil van 35 mil muertos fíjense ustedes que en Estados Unidos van 110 mil muertos que en México van más de 13 mil muertos que en Colombia incluso el propio Uchi hizo una comparación de República Dominicana con Colombia dijo en Colombia que en ese entonces habían 26 mil contagiados van menos muertos que en República Dominicana pues lamentablemente Uchi con todo el respeto que usted se merece y que yo le tengo hoy la cosa en Colombia está diferente van 1200 muertos más de 1200 muertos en Colombia y aquí solamente llevamos 500 y usted dirá ah pero en República Dominicana están ocultando los muertos pues entonces se contradice su discurso porque entonces debería ser si quieren meterle miedo a la gente debería ser decir que hay más contagiados y mucho más muertos entonces tenemos que definir el discurso definir el discurso ya la lógica establece ¿verdad? aquello del silogismo ¿verdad? de las premisas y la conclusión que bueno si tú dices todos los perros ladran fulano es un perro entonces fulano ladra nano es un perro nano es un perro nano ladra exacto o sea tiene que tener tiene que tener lógica lo que decimos entonces tú dices le quieren meter miedo a la gente no pero aquí apenas van 500 y tantos muertos ya con aproximadamente 20 mil contagiados 500 y tantos muertos o sea es decir que si el gobierno quisiera meterle miedo a la gente se fuera por la parte de decir que tenemos 1.200 muertos 2.000 5.000 muertos lo pudiera justificar no sé cómo entonces tenemos que ver qué le están pasando a nuestros comunicadores y usted dirá el ataque contra Uchi no el ataque es contra el discurso por ejemplo Altagracia Salazar que en Twitter hace una mofa y dice Gonzalo Castillo dice que va a construir 100.000 viviendas en 4 años serían 68 viviendas cada día es cierto yo estoy de acuerdo con él pero son 68 viviendas diarias en 4 años pero Luis Abinader tenemos que ser coherentes yo no estoy criticando esto sino Luis Abinader dijo que va a construir un millón de viviendas lo dijo está ahí en las redes sociales está ahí en un video que se ve que es el que lo dice vamos a construir un millón de viviendas pero ella no criticó a Luis Abinader imagínense ustedes si son 68 viviendas diarias de las 100.000 que construiría Gonzalo ¿cuántas serían por ejemplo de un millón en 4 años? o sea tenemos que ser coherentes es el déficit que hay sí pero espérate si Gonzalo dice que va a construir 100.000 viviendas en 4 años y son 68 alguien que me haga ese cálculo rapidito y me lo mande por whatsapp Eri hazte ese cálculo es que Luis se refería al déficit un millón entre calcula 365 días por 4 y divídenme un millón un millón entre esos días es que Luis Abinader se refería al déficit no no Luis Abinader dijo no a la construcción Luis Abinader dijo casas como esta estando en una casa ahí dijo vamos a construir un millón un millón pero no es eso es el discurso como que se le ve el fajo pero bueno es que Luis Abinader en 20 años ha construido 6.000 viviendas como en 4 años va a construir 100.000 yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con Gonzalo no debió decir que va a construir 100.000 viviendas porque posiblemente no lo pueda cumplir pero tampoco estoy de acuerdo con que Luis Abinader diría que va a construir un millón porque no la va a cumplir entonces tenemos que ser coherentes si le damos a uno tenemos que darle al otro y aquí voy con mi amigo Marino Zapete que esto si le va a doler a mucha gente con su gente amiga mía el pasado viernes todos los diarios de la República Dominicana publicaron la renuncia de 7 gobernadores a nivel nacional o sea 7 provincias se quedaron sin gobernadores y ahí está el tweet muchachos pónganmelo ahí de la designación del presidente que el propio Marino Zapete señores miren hay que tener cuidado en esta sociedad ya informada publicó en su Instagram a mí me lo mandaron como una burla y después se convirtió en una herramienta a favor vea que vaina me lo mandaron como una burla sí pero me le cortaron la parte de abajo donde él dice se hunde el barco a ese titular a ese titular del presidente del listín diario sería 684 casas ¿verdad? diarias vea que lío ¿cuántas? 684 casas tendría que hacer diarias Luis Abinader entonces vamos a criticar también eso es lo coherente pero este titular lo publicó el listín diario y Marino Zapete lo tomó y lo compartió en su Instagram y le puso abajo qué lástima que lo cortaron muchachos le puso abajo se hunde el barco dame un momentito que tenemos una llamadita ok adelante adelante buenos días sí buenos días qué tal quién nos habla buenos días le habla una amiga servidora de su programa del ensanche águila cómo no adelante mire mi amor yo quiero darle un consejo a Yayan ajá adelante Yayan si tú hablaras más bajito te viera como no que no eres educado eres una persona educada pero un poquito como más más bajito porque tu voz soy echillona el micrófono resalta demasiado ah muy bien dame ese favor mi amor porque el bien es para ti sí se lo agradezco lo que pasa es que yo soy tú eres exaltado sí muy exaltado no es no necesariamente que estoy hablando ni molesto muchachos vamos a controlar un poquito el audio porque es que yo hablo así y francamente no todavía no he aprendido mucho a controlar esto pero se lo agradezco adelante con relación a ese a ese esa publicación de Marino Zapete a mí generalmente me llamó la atención lo voy a mandar muchachos ahora escúsenme que me tiendo un minutito lo acabo no lo mandé equivocado donde Marino Zapete dijo se hunde el barco y cuando usted va a la noticia y la lee se da cuenta que esos siete gobernadores renunciaron porque son candidatos es decir que estaban violando la ley la noticia debió ser distinguido Marino siete gobernadores renuncian y estaban violando la ley electoral entonces cuando él pone abajo siete se hunde el barco se nota que él tomó solamente el titular y fue a mofarse del partido de gobierno un periodista no hace eso un periodista que se dice ser imparcial no hace eso presenta los hechos no se mofa no se burla y él se estaba burlando algo que yo considero incorrecto de parte de Marino Zapete porque inmediatamente te deja ver el refajo Marino yo no estoy diciendo que tú seas del PRM o de la fuerza del pueblo pero trata de ser un poquito coherente porque tuviste que borrarlo búsquenlo ahora lo mandé al whatsapp muchacho para que lo vean donde le pone abajo le puso míralo ahí ahí está completo dice parece que el barco se hunde Marino no leíste la información esos siete gobernadores el de Nagua de San Pedro de San José de Ocoa renunciaron porque estaban violando la ley tú debiste darle a esa información que esos gobernadores estaban violando la ley tú sabes por qué renunciaron porque el PRM de manera correcta de manera correcta los denunció 97 funcionarios del gobierno son candidatos y no habían renunciado a sus puestos bien por el PRM bien por el PRM y mal por ti Marino porque debiste coger la noticia por la parte que a ti te favorecía que era decir que esos funcionarios estaban violando la ley no decir que se hunde el barco porque no se fueron del partido renunciaron porque son candidatos mira, mira yo no quiero justificar a Marino ni a ningún periodista pero en esta época de la información de la rapidez de la información de las redes sociales una diablura que aunque tiene grandes ventajas pero también tiene grandes daños provoca grandes daños porque es un mecanismo de poner en mano de gente desconocedora de muchísimas cosas la información y no solamente la información sino la penetración o sea un tipo que se dedique a trabajar un Instagram o que se dedique a trabajar un Twitter o que se dedique a trabajar cualquiera de esas redes sociales puede lograr 20 mil seguidores en un tiempo y esa es la penetración que tiene entonces esa rapidez hace que los periodistas no que ese es el error grave no confirmen la fuente pero a veces no hay tiempo de confirmar la fuente porque la información fluye tan rápida y por tantas vías que tú tienes obligatoriamente que tirarla si no te va a quedar todo el tiempo rezagado pero queda mal amado yo estoy de acuerdo contigo pero un periodista de la categoría de Marino Zapeto con tanta trayectoria queda mal cuando sube una publicación y luego tiene que borrarla porque eso dice que no está informado y que está improvisando eso ha dado lugar a que a que se haya inventado el término de fake news tú ves para lograr ah bueno y la posverdad todo eso viene de ahí sí tú ves hay una llamada hay una llamada adelante buenos días buen día Inmaculada de este lado hola Inmaculada adelante si esos gobernadores siendo candidatos renunciaron a su posición porque la ley se lo exige una pregunta ¿por qué Margarita no renuncia? ¿por qué Margarita no renuncia? porque ella está haciendo campaña con los de nosotros pero yo lo he dicho aquí eso yo he dicho aquí que Margarita tiene que renunciar de hecho Margarita maneja recursos claro no tantos debe renunciar y la junta central electoral oye Inmaculada la junta central electoral debe hacerla para que renuncie a las fuerzas hacerla que renuncie y el tribunal superior electoral también deberán someterla para que renuncie para que cumpla con la ley así es gracias gracias Inmaculada gracias Inmaculada bueno caballero terminó yo concluyo pidiéndole a los comunicadores que todavía son columna en la República Dominicana que traten de ser equilibrados y de no dejarse llevar de las emociones como esta emoción ahí de Marino Zapete que lo llevó a publicar algo de lo cual no tenía información y luego tener que borrarlo lo cual lo deja mal parado ante mucha gente que le damos seguimiento bueno sigue ahí mismo usted mismo con los whatsapp gracias por el comentario adelante tenemos que ¿qué? 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 Ha, ha.